¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección Gamers Ya hace muchos meses que no hemos hecho esta sección Gamers Y como estamos en esta ocasión muy especial Porque como día estamos a 1 de Octubre Hoy cumplimos 3 años de la sección Gamers Y en esta oportunidad vamos a entrar en el modo fútbol En la sección Gamers del día de hoy Vamos a jugar a Goalkeeper Premier Este es el juego de simulación de porteros Así es, en primera persona Vamos a escoger ahora a uno de los equipos En este caso vamos a elegir el Arsenal del Alexis Sánchez ¿Me entendí? Y vamos a jugar de inmediato, mira ¿Ves? Portero en primera persona Lo que tienen que hacer es controlar directamente por el mouse Y taparla de esta forma Y en la parte de abajo aparece estos guantes fosforescentes verdes Que indican que tienen que aparecer 3 veces Si cumplen las 3 veces te van a dar un puntaje En este caso ya tenemos 2 Y ahora tenemos otro punto más En este momento estamos ganando 2 a 0 Aquí hay una cosa muy simple Cuando atapas una vez y la pelota se le escapa Solo aumentas 1 Y cuando atrapas con las manos firmes Te van a dar por 2 O sea, ahí está, mira Como la atrapé bastante firme Me aumentan 2 guantes Ahí está, 2 guantes abajo Ahí está Y como la atrapé una Una vez Ya, en este momento estamos ganando 4 a 0 Y ya se acabó, chiquillos Son 9 tiros Y en este momento ganó el Arsenal Por 4 a 0 Y ahora avanzamos a la segunda ronda Esta vez con el Huntersfield Town Comencemos Mira, al tiro Tapé bien firme Así que 2 fosforescentes de guantes más Ahí va ¡Uh! Maldición, estuve a punto de atraparla ¡Ajá! ¿Para dónde va la pelota? Bien Ahí está En este momento voy perdiendo 1 a 0 Pero tengo que darlo vuelta Me falta uno más y me aumenta Ahí está Vamos a uno Vamos que se puede, chiquillo Por el me entendí Ahí está Buena Uno más Llevamos al octavo tiro Penúltimo tiro Listo 2 a 1 Ya dimos vuelta Y ahora vamos con el último tiro Y se acaba Ahí ¡Esa! Tapada firme y asegurada Y ganamos 2 a 1 Y hemos avanzado a los cuartos de final Contra el Stanford Rangers Listo Tapamos nuevamente a la primera Sin ningún problema Siguiente tiro Ahí está Me mandé para el otro lado del universo Pelota Ahí está ¿Qué tapada de portero en primera persona? Señores Viene tocando la pelota Estuvo a puntito A puntito de escapar los manos del portero Pero no se la comió Digo, no se la comió Como el portero Garcés Aquí te espero Mira, aquí te espero Ven para capo Aquí te espero ¡Puta! La confianza está el peligro Muchos ojos Llevamos último tiro Vamos 1 a 1 ¡Listo! Por lo que pasa en delante Vamos a la semifinal con el New World Town New World Town No sé cómo se dice Chucha ya me anotó un gol ¡Ah! Maldición Bando a cero Y... ¡Oh! ¿Sabéis qué? Esto se pone más difícil Ahí está Chucha con ese 3-0 No lo damos vuelta Chucha no llegaremos Ni en 3 a 0 Ya Lo que tengo que hacer Es mantenerlo firme Para aumentar 2 guantes Para ver si podemos dar vuelta A este partido ¡Ay! 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 La embarré Tenía que haber trabajo muy firme Para poder dármelo por 2 Ahí está Ya uno más Ya en esta sí que sí A ver ahí ¡Ay! ¡No alcanzamos! Perdimos 2 a 3 Y Maizima es la semifinal ¿Vamos de nuevo por la revancha? Vamos con la revancha entonces Vamos a colocar con el mismo equipo El Arsenal ¡Vamos! Por Alexis Sánchez Por el Niño Maravilla ¡Esa! Lo tapamos Muy bien Partimos bien ¡Uy! Se la comió el portero esta vez Esta vez se la comió el portero Gol del Churley ¡Listo! Todavía podemos dar vuelta a este partido Porque ya llevamos el quinto tiro ¡Ahí está! ¡Listo! Quinto tiro Sexto tiro ¡Ahí está! Estamos empatados a 1 ¡Esa! ¡Qué tapada más segurada! Esto es para la foto ¡Esa! ¡Muy bien portero! Lo estás haciendo por Alexis Sánchez ¿Cierto? ¡Sí! ¡Epa! ¿Para dónde va la pelota? Y se acabó el partido 3 a 1 Ganó Arsenal con el Churley Y pasamos a la siguiente fase Con el Nandwich Town ¡De nuevo! ¡Uh! Por poquito se me escapa de nuevo ¡Arriba! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Esa! ¡Y le pegó justo en el travesaño Va encima! ¡Qué salvada épica! Aquí viene de nuevo ¡Esa! ¡Ven equipo! ¡Ahora sí! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero! ¡Espale! Octavo tiro Vamos en el penúltimo tiro Aquí le pegó Y tapada sin problemas Último tiro y se acaba Y... Se acabó el partido Pasamos a la siguiente ronda Ganamos 4 a 0 Y pasamos a los cuartos de final Con el Halifax Uy, es un tiro difícil Dificultoso para el portero ¡Ay, ay, ay, ay! Se lo comió el portero nuevamente 1 a 0 marca el Halifax Pero todavía puedo dar vuelta Porque estamos recién empezando ¡Este es el cuarto tiro! ¡Eso! Vamos, uno más Y es el 1 a 1 Aquí le pegó Y tapada Pero... ¡Facilísimo! ¡Súper easy! ¡Buena! Estamos a 1 1 a 1 ¡Séptimo tiro! Podemos todavía dar vuelta a este partido ¡Sí, eso es! Último tiro y pasamos a la semifinal Donde queremos la revancha ¡Listo! Ganamos 3 a 1 Y pasamos a las semifinales con el Slitroe Slitroe, no sé cómo se dice ¡Au! ¿Viste cómo? ¿Cachó cómo lo pegó? Menos mal que lo alcancé Esto sí que es difícil para un portero Cachar la dirección Pero hay que tener cuidado La debilidad Ya, en este momento Vamos 1 a 0 Ya completé los 3 guantes Fosforescentes verdes Estamos en el quinto tiro Ya, todo tranquilo Calmado porque la confianza Está en peligro ¡Uuuu! ¿Lo vieron? Menos mal La atapé ¡El atapé! Me hizo el descuento ¡Listo! Vamos, último tiro Uno más Y será 3-1 Dos guantes asegurados Y listo 3 a 1 Y pasamos a la final, chiquillos Ahora sí que sí Esto se pone más tenso de normal Con el Formetown Vamos a la final Para ser campeones Hasta el momento Partimos muy bien Sin ningún problema ¡Le pegó! Una pelota difícil De llegar el portero Pero que estapada ¡Uh! Todos lo están tirando En el mismo lado Ahí sí Y en este momento Vamos 1 a 0, chiquillos Y aquí vamos Aquí te espero Aquí te espero Muy bien Pelotazo largo Y atentísimo Estuvo el portero ¡Vamos! ¡No! Me hizo el descuento ¡Ya! ¡De nuevo! ¡Uh! ¡Chucha! ¡Estamos empatados a dos! ¡Uh! Estaba empatados a dos Esto es muy muy chiquillos ¡Dale pelota larga! ¡Y ahora sí completamos los dos! ¡Y ganamos! ¡Uy! 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 Esto sí que fue parte difícil Estaba empatado a dos Justo en el último tiro Y los dimos vuelta ¡Chiquillos! ¡Tres a dos! ¡Partido súper tenso! ¡Pero lo conseguimos! Bueno chiquillos Vamos a dejar este video Gamer hasta aquí Esto fue Goldkeeper Premiere Este gran juego Del portero En primera persona El simulador del portero En primera persona Jugado exclusivamente Con el mouse Muchas gracias por ver Este nuevo video De la sección Gamer Si te gustó Dele me gusta Y no olvides suscribirse A nuestro canal de YouTube Y muchas gracias Por estar con nosotros En estos tres años De la sección Gamer Será Hasta la próxima ¡Chau chau!